Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Ven a él esta gracia llamada entre todas para ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva, dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres dichosa, te llaman a ti la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios. Al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey. María ha mirado hacia el cielo pensando entre nubes tu rostro encontrar. Y al fin te encontré en un establo entregando la vida a Jesús Salvador. María ha querido sentirte entre tantos milagres que cuentan de ti. Y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. 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 María, mujer, que regalas la vida sin fin.